Hola, bueno, gracias por estar acá apoyando a Raquel en este espectáculo que viene también después de lo que hemos vivido con la pandemia. Es un lugar que intenta rescatar, como ya les dije, la tradición del cabaret. Y pues nada, estoy aquí apoyando a Raquel. Muy contento de disfrutar de una tarde de miércoles, con buena música, con buenos bailarines y pasando un buen momento. Aparte nos enseñaron una forma de limpiar, ¿no? Así es, sí, es una canción. ¿Cómo van los preparativos para la boda? Todavía no hay preparativos, así que ya se enterarán. ¿Estás emocionado por esta unión inicial? Sí, estoy como que sorprendido. ¿Cómo fue el momento? Porque lo vimos en la tele. Me sorprendió en la tele ahí, delante de todos. ¿Pero cómo te sentiste? Porque como espectador... Sorprendido, sorprendido. Oye, nos dice a la Maris que quiere casarse quizá en Cuba y México, Francisco, ¿el plan es hacer una boda doble? Porque bueno, al final es su tierra. Si suena que no hemos hablado de eso, nada. Oye, ¿tú sigas cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han tomado? ¿Están emocionadas? Están sorprendidas igual. ¿Sí? ¿Sorprendidas para mí, Francisco? No sé si para bien o para mal sorprendidas. ¿Ya la conocen a tu novio? Sí, ya la conocen por ahora. ¿A lo mejor son celosas tus hijas? ¿Quién sabe? Hay que preguntarle a ella. ¿Y es un paso que estás decidido a dar o no estás pensando? Todavía no estoy pensando. Es difícil tomar una decisión así, ¿no? Sí, sobre todo ya después de mi edad ya como que no, pero bueno, no se le pueden romper los sueños a nadie, ¿no? O sea, algún ritual espiritual. Es una persona muy especial en mi vida y nada. O sea, que nunca lo habían platicado antes de eso, llegar al altar y así. No, no, la verdad no. Fue una sorpresa. Oye, Francisco. Si me lo vienes diciendo, lo dejo que lo haga. Pero entonces sigue en pie, ¿no? O sea, hasta el día de hoy sigue en pie o piensa ponerle una pausa y nada más quedarte en compromiso. Una pausa, una pausa. ¿Le temes al matrimonio, mi querido Francisco? Para nada. No creo ya en el matrimonio mucho. ¿Por qué? Después de muchos matrimonios. Pero igual tenemos una boda, quién sabe, así como muy personal, quién sabe. ¿Cómo dicen que es el Disney tiene para contestar en qué diablo? Yo la verdad no, ya pasé ya por esa etapa, pero bueno, ya te digo, ¿no? Tal vez hagamos una ceremonia o algo así, algo que sea bien, todo lo que sea bien. Pero ya no es lo mismo los tres mosqueteros que los tres mosqueteros 20 años después. Comentas que no quieres romper la ilusión de tu pareja. No, no. Estas declaraciones no pueden, probablemente se pueda romper esa ilusión de que digas que no crees en el matrimonio. No sé, no me interesa eso. Como que no te sentimos muy... No me preocupa, ni pienso en eso, la verdad. No te sentimos muy... Si me quieren hablar de otra cosa, que ya de eso no quiero hablar más. Es decir, no te sentimos muy cómodo como hablando del tema, ¿no? No me interesa hablar del tema. Perfecto. Gracias. Gracias, Francisco. Oye, pues... Oye, ya te sientes... Síganos allá en Bailando con las Estrellas. Estamos haciendo un gran esfuerzo ahí para que todos se diviertan. Oye, ¿ya te sientes grande? Porque lo dices que ya... No, para nada. Tengo alma de niño. Sigo... Me siento como de 25. Aparte, los que van a hacer un favor... Así es, ¿eh? No se trata mal, ¿no? Pues no... Muchas gracias, muchas gracias. ¿Perdón? ¿En dónde queda esa ilusión del amor? El amor, el amor siempre existe. El matrimonio es el que lo daña al amor, pero el amor existe, entonces el matrimonio y todo. Lo importante es el amor. Lo demás viene sobrando. A mi parecer, así pienso. El amor es lo más importante. Gracias. Que haya alegría, que haya felicidad. Oye, ya ahorita... Todos los demás son epítetos que se le ponen a las relaciones y al mundo para frenarlo y para ser lo menos libre. Y lo que yo amo es la libertad. Toda la vida. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Está en la de San Juan? Gracias.